de la Federación Salvadoreña de Fútbol, veamos qué tiene que decir. El presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Atilio Carrillo, confirmó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitará nuestro país los días 19 y 20 del presente mes. Él llega el 19 a nuestro país, el presidente Gianni Infantino, a acompañarnos para lo que es el Congreso de UNCAF, que se desarrollará el día 20, aquí en las instalaciones de la Federación, y luego posteriormente tendremos la inauguración de lo que es la residencial, vía selecta, donde todas nuestras elecciones que participen podrán estar muy confortables en lo que se refiere a las instalaciones de la vía de la selecta. En torno a los puntos a tratar con Infantino, Carrillo externó lo siguiente. La agenda todavía no la conocemos, solamente lo que es el Departamento de Asociaciones Miembros nos hará llegar a nosotros todos los que son los pormenores de su estancia acá en el país. Carrillo nos habló sobre la residencia, vía la selecta, que será inaugurada el miércoles 20 de noviembre. Tiene un costo de 2 millones 300 mil dólares en cuanto a lo que es la construcción, y su equipamiento oscila entre 165 mil dólares de todo lo que es su equipamiento de habitaciones, así completa. Eso pues obviamente una parte, el 90% ha sido financiado por el programa Forward FIFA, precisamente el programa que nuestro presidente Infantino inauguró con su primer mandato, y los otros fondos que corresponderían al 10% son parte del financiamiento con fondos propios que tiene la federación. En torno al por qué no fue convocado Marvin Monterrosa, jugador de los albos de la Alianza a la selección, comentó lo siguiente. Es un buen jugador, es un jugador que le sirve mucho a la selección como también a Alianza, entonces hubo una petición de manera de que ellos pudiesen el día de mañana, 13 de noviembre, poder tener una buena presentación buscando tener un buen resultado, un resultado positivo, y nosotros tomamos a bien. Nosotros no podemos tampoco, a pesar de que estamos conscientes de que es una fecha FIFA, pero también no debemos de olvidar que en este momento se llama Alianza, mañana se puede llamar Fada, mañana se puede llamar Águila, o se puede llamar Salatenango, y para nosotros siempre va a ser importante la presentación internacional que pueda tener algún equipo de nuestros afiliados. El martes 19 de este mes llegará el presidente de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, ese día que enfrentamos el cierre de la Liga de Naciones de CONCACAF ante República Dominicana. No se conocen los puntos en agenda a tratar con el presidente de la FIFA, lo cierto es que la última vez que nos visitó un presidente del Ente Rector Internacional fue en el 2011. Para la polémica, Tom Coreas. ¡Gracias!